muy buenos días magos estamos de nuevo aquí con todos vosotros encantados porque vamos a pasar un buen rato vamos a ver las claves del día vamos a ver cosas interesantísimas que han pasado con los datos en la eurozona y ahora profundizaremos sobre ello y vamos a ver y vamos a dar respuesta a todas esas consultas de todos los que contribuís día a día con el canal que os estamos muy agradecidos a través de los super thanks y a través de las donaciones de paypal vamos a dar respuesta y agradeceros también el gran seguimiento del vídeo de ayer que bueno tocamos un poco temas de política elecciones que alberto también ya sabes que una parte de su fuerte o de sus fuertes en la geopolítica así que muchísimas gracias muy buenos días don alberto iturralde muy buenos días amigos magos especuladores bursátiles y demás gente de mal vivir oye dos cosas os quiero decir confirmadme en los comentarios confirmadme a mí porque yo creo que o yo escucho a miguel en estéreo cuadrofónico o algo ha pasado yo lo escucho de maravilla y él me dice que no ha cambiado nada mirad a ver si vosotros cuando le escuchéis ahora no os parece que está como subido en un escenario como julio y el tío petando se le ve de maravilla y dos he tenido un maravilloso encuentro estos días con un amigo al que terminaremos invitando al canal y tiene que ser cuanto antes porque nos tiene que dar una versión muy peculiar y muy interesante como todo lo que él hace os hablo de mi amigo elías grima de solo clima un canal de youtube fantástico en el que habéis encontrado un contenido maravilloso su peculiar versión de por qué pedro sánchez ha adelantado las elecciones de una manera tan agresiva ayer me lo explicó vía whatsapp a la noche me pareció súper interesante tiene más más conocimiento porque es mi asesor personal en temas energéticos es el puñetero amo de la barraca en todo lo que tiene que ver con energía y además cuando le traigamos no solamente nos tiene que explicar esa teoría fantástica que ayer me explico sino que además nos tiene que hablar de algo muy 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 pero que muy importante que tiene que ver con el petróleo él es un experto y que yo cuando yo descubrí esa tesis escuchándole a él y que quiero que nos traiga para que la podáis ver vosotros es un tipo súper interesante que con un poco de suerte tendremos en breve en nuestro canal mientras tanto y da solo clima en su canal de youtube que es fantástico así es que miguel con esto que nos traes hoy bueno volvemos a empezar vamos a empezar voy a empezar a compartir ventana si me deja mi ordenador maravilloso que lo tengo aquí un segundito a ver si es posible si puedes alberto como me está tardando un poquito de problemas está dando problemas sácate si quieres el dax analizamos si quieres vamos a comentar voy a esas visitas del mercado español en el día de hoy muy bien aquí tenéis si me pinchas a ver la pantalla aquí tenéis el movimiento del dax vamos a centrarnos durante estas semanas más un poquito más en el ives para ver cómo se mueve la bolsa española en función de esas elecciones y fijaos como ayer tuvimos una caída en todos los mercados hay algo clave que está sucediendo fijaos en qué punto técnico ya de tanto ver como miguel y yo vamos trazando soportes y resistencias ya os tenéis que ir familiarizando con estas zonas fijaos este punto en el que ha parado el dax ahora iremos al ibex y a otro índice que tenemos que vigilar durante estas semanas muy de cerca observad que es una técnica más importante lo veis justo esa zona 15.660 ha servido para frenar de una manera muy violenta el recorte que realizaba ayer el tax y en la sesión de hoy ya vemos un cierto rebote que es relativamente tímido pero que de algún modo acredita que esa zona de soporte ha frenado las caídas temporalmente si nos vamos al ibex vais a poder comprobar que está en las suyas está exactamente en las mismas que las últimas semanas si veis aquí tiene nuestro ibex el recorte voy a borrar la línea de arriba el recorte que había realizado justo justo después de la crisis de first republic bank todo este recorte prácticamente lo realizó durante esa crisis también veis que posteriormente se produce un primer rebote y vuelta a caer y hacer esa especie de rebote de la canica en el que el ibex está frenando en soportes y no termina de romperlos pero la clave la clave os la comentábamos anoche en el especial que hacemos todas las semanas en negocios televisión la clave está en este índice fijaos s&p 500 ahora miguel nos traerá también su nasdaq a ver cómo lo está interpretando en estas horas fijaos en lo que está haciendo el s&p 500 porque hace un par de semanas yo criticaba que no hay que estar especialmente pendientes del s&p 500 cuando no está haciendo nada el índice s&p 500 porque porque viene no 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 te he dicho nada porque lleva el la llega el nasdaq recordar miguel como nos anticipaba ojo que el nasdaq puede romper y efectivamente el nasdaq rompe al alza lleva dos días viendo y seguimos todos empanados viendo el s&p 500 cuando igual el s&p 500 todavía no quiere romper como efectivamente sucedió pero durante estos dos tres cuatro cinco últimos días de cotización se ha visto que ya está tentando esa zona de máximos cuatro mil doscientos reduciendo su volatilidad y probablemente durante las próximas sesiones del que si tengamos que estar ahora pendientes sea del s&p 500 veremos si el nasdaq tiene un descanso y de algún modo puede arrancar este s&p 500 porque por esa tesis de la pujanza de los valores medianos que no lo han hecho durante los últimos meses recordar la estadística que nos traía miguel ha subido el s&p 500 sólo con los 20 más grandes esos 20 más grandes lo más probable es que tiendan a frenar temporalmente la subida para repartir títulos y ahí es cuando probablemente se apunten a los a las subidas los 480 son 480 los que sean pero el resto de valores del s&p 500 que no ha subido durante los últimos meses y eso implicaría con los grandes ya arriba que ya el s&p 500 puede romper para continuar inicialmente 4.300 y veremos durante las próximas semanas si no es más arriba si es que amigos también muy pendientes de estos días del s&p 500 y no te extrañe alberto no te extrañe que haya un trasvase de tecnología a estandar a por 500 seguro y a utilities fíjate cariño electric pero es que estoy viendo como las utilities a todo el mundo y yo lo veo porque me llama gente semiconductores ya sabe todo el mundo todo de los semiconductores deberían de consolidar un poco o estabilizarse no os extrañe un trasvase de tecnología de nasdaq a s&p y que veamos al s&p empezar a romper no sólo con los valores grandes como dice alberto no no pero es que la tesis que plantea miguel tiene la lógica que comentábamos ayer de que ya todas las compañías implicadas en tecnología en eeuu están llegando a ese trillón a ese punto en el que la propaganda va a ser masiva en medios de me lo he perdido te lo has perdido fíjate lo que han subido entonces claro qué pasa que ahí será cuando la manada que desgraciadamente en bolsa actuamos como un rebaño va todo en tropel a comprar lo que esas compañías ya estarán vendiendo y a la chita callando empezarán a subir esos otros sectores de los que nos hablan miguel con lo cual muy atentos a cómo van haciéndolo los valores de media fila que son normalmente los segundos en incorporarse a las grandes subidas así es que atentos a s&p 500 que tiene muy buena actividad bueno ya son los problemas habidos así que nada empezamos con nuestras diapositivas del día bueno hemos conocido y el dato de del empleo en la eurozona que la verdad que bueno están 6,5 el desempleo bueno bastante bastante bien sin mucho más luego te traigo aquí en fíjate hablando de la inteligencia artificial por cierto c3 ayer chicos malos resultados que no gustan al mercado caída del 20 en pre la vamos a ver había un mago que nos dice y la vamos a ver luego el gráfico pero iba a arrastrar a todos los valores relacionados debería porque en el pre market la única que he visto sufriendo de verdad era c3 el resto la súper microcomputer las caden design seguían bastante bien bueno c3 que había corrido mucho aquí lo tenéis o iba a corregir el exceso a envidia palantir apestar meta pues me ha parecido interesante este gráfico resultados para hoy interesante atentos al ululemon 8% volatilidad zscaler del que la verdad lo está haciendo bastante bien billy billy en apertura hormel foods bueno siempre os traigo club de inversionistas la verdad que tiene una página maravillosa en twitter y esto lo he sacado de allí así que es justo decirlo y hemos conocido hoy muy buen dato y ayer comentábamos alberto que el dato el problema de la inflación va a ser muy puntual y coyuntural ya ya verás como dentro de unos meses no oyes la palabra inflación ni por asom ojalá porque me tiene harto ya me tiene harto petróleo cayendo niveles de 67 68 te invito a que nos saques el gráfico mientras vamos a comentar esto fíjate el ipc zona euro 6,1 frente al pronóstico 6,3 anterior 7% el inter mensual ese es el inter anual 0 cuando el pronóstico era 0,2 fíjate cómo está cayendo en la gráfica de forma tan vertiginosa aquí están aquí están las partidas vale las partidas según ha ido el mes de mayo evidentemente fijaros lo que resta energía desde luego el tabaco y el alcohol parece que sigue subiendo pero la energía que tiene un peso muy importante pues es la que más cae y en este sentido yo creo que el precio del crudo y ese posible descenso con esa ralentización de la demanda que nos están subliminalmente metiendo prácticamente en nuestra mente todos los días pues va a condicionar el precio del crudo alberto no sé si lo estáis por ahí si quieres que lo veamos vamos a echarle un vistacillo vamos a echarle un vistacillo ahí lo tenéis fijaos para mí se va a 50 pero es mi opinión a medio plazo no 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 es descabellado yo tengo la tesis estos meses y lo hemos bueno lo comento varias veces de por qué bajo mi opinión el petróleo se va a desplazar entre niveles de 60 y probablemente en 90 durante mucho tiempo muchos meses se necesita mantener en esa zona para por cuestiones geopolíticas y económicas de gran calado pero claro es que el que esté en 60 y pueda caer hasta 50 que no es pero en absoluto fijaos la zona 50 que nos marca miguel fijaos en el gráfico voy a intentar ajustarla un poquito con precisión para que veáis el mucho sentido que tiene técnicamente la zona 50 veis ahí es justo el nivel 51 detrás está en el gráfico y mirad cómo en el pasado esa zona ha servido para con 87 te hablaría de 100 dólares como estamos en 67 te hablo de los 50 claro sí 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 pero tiene sentido es decir yo cuando comento que bajo mi punto de vista zonas de 60 es por lo que estoy viendo que se está intentando utilizar el petróleo en la política como de algún modo arma arrojadiza y estás viendo que en cuanto lo recortan un poco la fiesta ya está terminando ya el tema de la inflación está en la mente de todo los precios en los supermercados ya nos han esquilmado lo suficiente la confianza del consumidor que ahora la voy a sacar está hundida no se está frenando el consumo tienen que bajar el crudo para que los los súbditos tengamos más dinerito en el bolsillo para consumir como lo hacen pues a tirar el precio del crudo y que en la gasolinera pues en lugar de 1.60 1.55 pues se baje a 1.20 y que porque buenos somos ya tenéis más dinero para consumir y mejoramos la predisposición bueno perdona teoría cospiro no 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 es que es que gráficamente lo que tú planteas tiene todo el sentido o sea todo el sentido así es que amigos no os extrañe que el pronóstico de miguel se vaya cumpliendo durante estos meses zonas de 50 lo que sí que hay que tener claro y esto sí que eso sí alberto perdona que te interrumpa no crees que va a haber alguna o sea muchas empresas que van a hacer con la bajada del precio del crudo aumentar sus márgenes porque porque los precios en el supermercado no van a bajar sí sí del crudo y del transporte a ver tú piensa bueno vosotros fijaos en que el escenario que nos ha planteado miguel durante estas semanas de un mercado en el que ya haya inyecciones de liquidez dentro del sistema financiero no en la economía importante la diferencia para que para de algún modo facilitar la sensación de bonanza que lleve a una reelección del partido demócrata esa sensación de bonanza casa perfectamente con un petróleo en zonas de 50 dólares totalmente controlado es decir el margen empresarial aumenta pero también aumenta la sensación del ciudadano de que los precios obviamente la inflación no sube es decir los precios no suben pero que tiene más margen también él a la hora de gastar mucho menos en gasolina a la hora de gastar mucho menos en desplazamiento es decir toda la economía se ve beneficiada por esa reducción de la inflación que supone un petróleo a 50 dólares y no como está ahora 67 o incluso a los 60 que yo creo que va a ir llegando durante estos días pero alberto y esa sensación de bonanza para que sea real en el consumidor americano y has dicho que hay inyecciones en el ámbito financiero y no económico que me parece totalmente acertada la concreción del término para que sea real y para que el americano que todo el mundo o casi todo el mundo tiene sus acciones en eeuu sea real la bolsa no tiene que ser subir solamente en el ámbito tecnológico es decir no solamente tiene que ser en el nasdaq 100 sin duda llegar al sector industrial de industriales es decir al dow jones y al s&p 500 para que el consumidor y ahorrador de a pie que no sólo invierte en envidia o que tiene muy poco en envidia o que no tiene envidia pero sí que puede tener mcdonald's o cualquier compañía del sector industrial palpe de verdad su sensación de riqueza la y a la hora de introducir el voto en la una pero bueno es mi opinión y totalmente totalmente si si no puede ser un movimiento alcista muy parcial como por ahora quizás lo hemos visto no fijaos que europa ha subido mucho más que eeuu y eeuu está ahí que si el s&p termina de tirarle de nuevo al alfa los porcentajes son de un 37 por ciento en el caso de europa lo que ha subido y en el caso de eeuu ha sido un 21 quitando nasdaq nasdaq ya sabéis que es la fiesta hecha índice pero no si estamos hablando de dow jones s&p 500 russell 2000 el máximo ha sido de un 21 por ciento en el mejor de los casos y eso no genera sensación de bonanza se necesita más así es que se apoye totalmente tu visión miguel probablemente veamos eso durante los próximos meses vamos con más cosas pero si continuo voy a compartir si puedes quitarnos la tu pantalla alberto porque si no ralentizamos mucho vale bueno estos eran los datos de eurozona vamos a pasar al siguiente yo lo decía confianza del consumidor el presente el futuro las condiciones actuales y las expectativas fíjate las temporadas de recesión que ha pasado después de las recesiones con la confianza del consumidor mira la parte verde mira aquí en 2009 si ahora estamos aquí es verdad este pico que ha habido aquí pero bueno realmente hay que ver la confianza del consumidor o de michigan o conference board que yo creo que es bastante diferente a este gráfico pero bueno veréis como veréis como inyectan para que para mejorar la sensación esto te va a gustar porcentaje de ingresos de las principales empresas de semiconductores de eeuu que están en china walcom broadcon porcentaje de sus ventas que vienen de china broadcon que está volando por cierto cual con que no lo ha hecho mal intel que está mejorando amd nvidia y micron si es una simple observación las que más han subido son las que menos ventas tienen de china bueno quito el caso de broadcon que reventó al alza que el gráfico es porfa sácanos el gráfico de broadcon por favor alberto si no lo saco yo vamos vamos con él porque uno cabeza hombro invertido que yo tenía dibujado no es que lo haya completado ayer llegó a tocar 926 señores un 50 por ciento desde que llevamos con bradcon r que bradcon tiene el hombro cabeza hombro invertido yo tengo madre madre mía madre mía te la voy a compartir para que no puedan ver nuestros amigos magos madre mía atentos al pinchazo que tiene ahí atentos a la subida este es el movimiento alcista de bro con desde ahí lo tenéis desde el mes de atentos desde el día 10 de mayo os voy a cuantificar la subida ha llegado a ser de un 50 por ciento en menos de 20 días que no son más que 12 13 sesiones bursátiles ha habido fiestas en eeuu alberto sí perdona mira perdona un momento que te quito bueno he compartido el gráfico este es el gráfico que yo tenía bueno lo podéis comprar en los vídeos yo no he tocado las líneas desde hace mucho tiempo desde que estaba niveles de 6 70 que veníamos anunciando el hombro cada vez que ayer corrigió bastante pero es que fíjate hasta donde has dilatado la subida que de 670 se ha ido a 926 un bradcon pero en en un par de semanas o sea es absolutamente comparte comparte si quieres que te quita o no no quites el gráfico no 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 perfecto si es que efectivamente nuestros amigos habrán podido ver tu análisis durante estas semanas y mirar la locura 50 por ciento en 12 sesiones bursátiles estadounidenses claro aquí estamos un poquito volvemos a la tesis que os hemos comentado antes que ahora qué pasa que es el gran negocio semis bueno semiconductores siempre lo van a ser pero cuidadito que esta empresa vale un 50 por ciento más que hace 13 días eso está justificado pues yo tengo dudas pero hay algo también muy importante miguel no sé si quieres comentar algo más de broadcom pero yo sí que yo creo que con micron porque tiene tiene mucha tela lo que no pero es que lo de micron no es que el otro día nos comentaba gente presentó la diapositiva si presentará es que quiero quiero hablar de tu diapositiva recordar que la semana pasada os comentábamos que cuando se realiza una sanción a una empresa de otro país se le avisa con tiempo y se hace diplomáticamente con mucho cuidado qué es lo que hizo china china y os explicábamos llama a micrón o micrón y le dice te voy a sancionar antes ha pasado por vía diplomática micrón es el segundo en enterarse de que le van a sancionar primero se entera el embajador de eeuu en china se va realizando toda esa cadena diplomática hasta que contactan con el jefe de micrón y el jefe de micrón el núcleo duro se entera de que le van a quitar en china x negocio lo que sea lo que es cual sea la sanción pero también os comentábamos siempre se empieza por la que menos negocio tiene para poder ir escalando si tú le quitas el negocio a la que más tenga de ase envidia o sea md luego que qué arma diplomática tienes económica contra eeuu dentro del sector de semiconductores ninguna ya se lo has quitado el negocio la grande luego lo que haces diplomáticamente es como no me dejáis a mí importar microchips de japón y de corea del sur yo os voy a dejar a micrón sin beneficio en china que es la más pequeña de entre las empresas que tienen repercusión miguel vuelve a pinchar la diapositiva ahí está ahí está la explicación lo veis micrón que es de las seis más grandes en china la menos grande fuera de la ecuación y tranquilos que si siguen presionando a china y limitándole su acceso a los microprocesadores la siguiente probablemente sea o envidia o amd bueno envidia ya tiene problemas alberto en su día con china claro irán escalando a la que todavía no van a tocar es a qualcomm la van a amenazar pero todavía no van a tocar cuando las cosas que el porcentaje de sus ventas es muy alto en china y vende mucho exacto hasta que esa carta tienen que guardarla porque saben que con eso pueden presionar micrón es simplemente un aviso envidia lo veis ahí es la segunda por debajo por de las que menos tienen y amd la tercera bueno esos son avisos pero si sigues traspasando la línea detrás va a ir intel detrás va a ir broken o detrás va a ir cualcon y se rompió la baraja si es que amigos cada vez que escuchéis esto tened cierto cuidado porque las empresas ya conocen de antemano que esa noticia se va a publicar no hagáis como hace el ingenuo de turno que según oye en tal o cual medio que han sancionado a tal empresa y dice esto va a ir mal lo han sancionado te lo está diciendo un medio ya esto tiene una cadena diplomática y económica brutalmente larga hasta llegar a tus oídos es decir que igual hace un mes que se produjo ya esta noticia pero tú te estás enterando ahora porque ha seguido el curso diplomático discreto que tiene que seguir esta información siempre ahí tenéis la prueba muy bueno muy interesante nivel bueno continuamos bueno la deuda americana voy a hacer una locura pero voy a ir subiendo subiendo y subiendo y subiendo no hay un mañana esto nunca baja esto sí que nunca ojo ojo cuando veáis esta curva entended por qué eeuu ha dado beneficios fiscales y económicos y subvenciones a las empresas europeas importantes sobre todo de producción automovilística que se vayan a eeuu es decir necesita acabar con la economía europea y beneficiarse de ella vampirizarla por completo ojo porque cuando llegue el momento bueno no le voy a meter a miguel en esto os voy yo a dar la tesis que ya se maneja en ámbitos geopolíticos que justifica esa migración de empresas europeas a eeuu y no es la energía barata como mucho gente dice hay una hay una razón mucho más bestia detrás muchísimo más bestia a años vista y que hay que tener en cuenta en el ámbito geopolítico y como ciudadanos es brutal todavía no lo voy a ver pero lo traeremos al canal es muy es muy bestia bueno seguimos y las ventas minoristas retail sales en alemania hundiditas menos 860 o sea esto es muy importante o sea que las ventas no es preocupante y mira no 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 están están que están por debajo del imán o sea solamente nos tenemos que rematar remontar al kobe oa los años 80 para ver estos niveles súper una locura no 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 de hecho fíjate que en ese gráfico está contenido vuestras peores pesadillas años 93 años 92 94 año 98 supercrisis bancaria año 2006 2007 recordarle man brothers bueno pues ahí está contenido todo la caída del hundimiento del mercado del 87 estadounidense aún así y aún así y aún así y aún así está cayendo ahora mucho más esas ventas minoristas que en todos esos periodos hay que remontarse como bien nos explica miguel hasta el 1980 eso es una pasada lo mal que está la economía alemana y además os sugiero que observéis en el tramo final de esa caída de renta de ventas minoristas la la duración de ese último tramo es decir que está en caída continua lleva ya pues siete o ocho meses sin exagerar y lo que te rondaré morena vamos a ir observando cuando entra el gráfico que nos trae miguel en un tono positivo que por ahora tiene pinta de no hacerlo así es que es súper interesante bueno seguimos rentabilidad es de mayo bueno c3 que iba a perder un 25% se quedarán en 100 envidia 36 m de 32 tesla 24 google 14 amazon 14 nasdaq 100 más 8 microsoft más 7 apple más 5 mientras tanto los bancos vendiendo deuda bancaria el 4% anual y fondos ultra seguros acuérdate bueno analógico que es una compañía que a mí sí que me gusta es bastante estable dentro de que es semiconductores no es una bomba pero fijaros cómo va aumentando su dividendo la verdad que esto hay inversores que les gusta y es muy bueno cuando vas viendo que de 0 54 que pagaban en 19 está en 0 86 buen dato simplemente aumento de beneficios está claro y bueno sin más esto es lo que traía alberto esto es lo que traía en el tema de macro preparado y mucho tampoco pero bueno ha estado bien pues es una maravilla lo que has traído y eso sin prepararte lo no me voy a imaginar no me lo quiero imaginar si te lo ibas a preparar elberto que dice el miguel somos agradecidos bien nacidos o que somos aquí en la marge la voz somos que quiero ver un hiper ángulo claro ha tocado 7 si otro escalón más habéis visto amigos que yo yo a ver a mí sigo un hiper pero he dejado de traerla voluntariamente la trae miguel yo he dejado de traerla por la despedida que tuvimos tan desagradable sangre especuladora sigue todavía viva sí pero pero me sentó muy mal aquello de los que un hiper no sube sabes me molesta tanto eso bueno ya dejé de traerla pero tienes la manera por uno vamos a hacer todo madre mía cómo está un hiper madre madre mía chicos agarraos a la silla yo te he compartido no sé si puedes meter el mío quieres meter bueno 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 41 madre mía madre mía cómo está un hiper y lo cura subiendo un 18% ahora mismo alberto cuánto vicio en el edificio qué locura bueno y esto desde que lo trajimos perdona que te comparta un segundo porque es que ayer comentábamos puede hacer lo mismo que aquí yo creo que ya lo estáis viendo pero yo no os quiero dar datos sólo os digo las estructuras se tienden a repetir bien recordar lo que estoy diciendo lo que estáis viviendo ahora mismo se es un movimiento que lo normal es que se realice en dos trozos mirad el primer el círculo que ha marcado miguel en su gráfico ese primer círculo del que hablamos que se pueda repetir bueno este ya es mi gráfico pero bueno lo voy a marcar en el mío también mira fijaos este movimiento se realiza en dos movimientos artistas no te digo nada y te lo digo todo pero claro no te lo puedo decir porque es que si te lo digo mañana y cuando va a subir un hiper no vale recordar que desde los tres setenta que empezamos a dar guerra con esto ha subido yo voy a sacar un cortocón como esta es horrible eso de verdad chicos bueno yo voy a el próximo consultorio que tengas de negocios o donde sea o en capital voy a preguntar si tú real de un hiper llamar al consultorio a que no tienes que tener yo te juro que no voy a decir que eres tú porque por teléfono no se te conoce llama al consultorio y pregunta y compré a tres sesenta y me salí que si puedo entrar ahora puedo entrar como ve un hiper para una entrada de corto plazo en ese momento explotó deje la bolsa si usted no sabe tomar la decisión en su momento deje la bolsa nada que estaba calentita vale como de bien nacidos es ser agradecidos y perdonad porque hay un montón que lleváis esperando tres días vamos con todos los valores de consultorio y vamos a empezar tengo aquí los listados generales paypal empezamos alberto antonio palomino gracias por ese paypal yuris muchísimas gracias yuris javier alejandro montoya muchísimas gracias que van varias donaciones por cierto alejas y aprovecho aquí porque no es una cuestión de bolsa es me parece que quería dedicarse estudia consulta yo me fui al instituto de bm pero de bolsas y mercados españoles cada uno hay otra gente unidad tan fin si te gustan muchas posibilidades bien bien te voy a llevar toda mi opinión trágate nuestros programas hasta la música que pone miguel sabes hasta donde sale el mago ese trágate los enteros me caso creo creo que si la nos permite seguir hablando de bolsa años a miguel y a mí creo que aquí vas a aprender creo todo lo necesario para moverte en la bolsa pero recuerda cuando te dediques a la bolsa las circunstancias clave van a cambiar porque van a cambiar no va a cambiar lo que te hemos comentado aquí o lo que os hemos comentado aquí la bolsa va a ser siempre una trampa solamente que saber descifrarla y nosotros de algún modo intentamos de algún modo ayudados a que lo sepáis hacer por vuestra cuenta pero cuando tienes que vivir de la bolsa recuerda que todas las reglas cambian en cuanto a tus miedos a tus necesidades a tus incertidumbres de acuerdo no se te ocurra o no te sugiero que hagas si tienes un trabajo estable de repente coger y decir bueno ya llevo unos meses aquí me manejo de maravilla lo dejo todo y me digo la bolsa no tienes que estar mucho tiempo observando cómo sería la vida teniendo que ganar el dinero que tú vas a necesitar para comer en el día a día y ganártelo en la bolsa eso es muy muy diferente a cuando tienes un trabajo y luego tienes una ayuda por la bolsa porque al fin y al cabo te puedes permitir tener un dinero ya paralizado un tiempo porque igual te has equivocado en una operación y luego termina saliendo bien cosas que en el día a día de un tío que especula en futuros como yo y que se saca la pasta del mercado son muy diferentes de manera que alejandro esa es una temática súper interesante miguel me dice muy a menudo tenemos que hacer especiales este va a ser un especial es muy interesante la pregunta gracias alejandro y tiene mucha enjundia pero básicamente hemos dado la base y a partir de ahí desarrollaremos esto un poquito más miguel y yo un día que tengamos el día torero miguel para y aparte de alejandro está ya 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 está tan y tío súper dani gracias una habitual muchísimas gracias dani y dani muchísimas gracias que yo también te quiero dar las gracias juan antonio moreno también juan carlos esteller elena fernández muchísimas gracias elena arcais mi paisano arcais alquiza que me recriminaba con razón en su día ya juez que nunca hablas de política no en la política va a tener sitio en el canal cuando procede vale estos días ha sido muy importante traerlo para que no solamente ya como ciudadanos sino como inversores el entender que ostias que igual te están moviendo la silla y te están contando una película y es otra tiene mucho mucho que ver con lo cual estos días hemos aprovechado más david el david eladio acero muchísimas gracias david héctor andrade héctor también muchísimas gracias gracias a todos y ahora miguel si tiene uno nos queda uno porque no me cabe me da solo 200 caracteres el programa manuel miguel otra donación de paypal pero perfecto esta super thanks miguel ángel hostia pues venga vamos a darle caña a ver los super thanks sabes que hay una diferencia entre uno y el otro el paypal nos entra directo toda la tela vale o sea la diferencia youtube dice dice que estos chicos están dando dinero y yo estoy poniendo la plataforma lo cual es verdad no nos engañemos y ellos se llevan a parte relativamente importante super thanks venga miguel vamos con ellos miguel ángel gonzález jota álvarez gran presa gaby liberman gracias al mar a sergio torres alberto gustar gracias gustavo carrión muchas gracias gustavo lamsior bonito nick lamsior gracias por ese super thanks belen vv gracias belen por el super thanks maxi pintos maxi tío mil gracias francisco fernández gracias francisco por el super thanks alfonso méndez una habitual también mil gracias alfonso y jorge bris en último lugar que no el menos importante gracias jorge por tu super thanks miguel venga vamos 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 con antonio palomino amazon en 116 que hace niveles de resistencia así que vamos con no 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 a ver importante no nos preguntéis qué hacer nosotros no os vamos a decir qué hacer nosotros podemos dar una idea de lo que pensamos que puede hacer el precio vale no os estamos gestionando el contenido ni siquiera de manera indirecta pero sí que amazon sigue teniendo buena pinta sigue teniendo baja volatilidad en la subida fijaos recordad que aquí miguel que ahora os va a dar una opinión más 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 fundamentada que la mía amazon sigue muy bien vale por esa baja volatilidad miguel creo que la comentas tú porque es quien saltó la liebre con amazon y el precio te ha dado la razón miguel coméntalo a ver a mí me sigue gustando lo tenemos aquí a ver espera que no sé qué hecho se vuelve se vuelve loca a veces la plataforma la tenemos aquí ya ha superado los 114 sigue teniendo buena pinta pero en el corto plazo a lo mejor yo tomaría beneficios depende también donde esté él si él está en 116 no tiene nos ha ganado un 3% no no es mucho si estuviera posicionado abajo lo que iría sería moviendo el stop es decir lo que haría es consolidar un stop profit si estoy a 100 pues me pongo un stop a 113 y dejo correr la serie a ver qué pasa pero a mí me da que tiene que consolidar un poco probablemente hoy arranque todo al alza porque vienen los futuros positivos pero no hay ninguna señal de salida eso es cierto porque fijaros que en el corto plazo fijaos que esta recta directa todavía se mantiene pero el movimiento era entrar en por debajo de 100 que siempre dije que creo que podía ser creía que podía ser un buen nivel y aquí está para gestionarlo la entrada entrar de aquí hombre no digo que no se puede ir a este siguiente nivel que son 135 que coincide con el 50 de fibo ahora mismo estamos en 38 2 si estoy en 116 yo cogería ese 4% porque creo que lo vas a poder volver a comprar a 116 pero bueno en mi opinión alberto siguiente fenomenal seguimos juan presa nos preguntaba por por c3 a y que ha dado resultado ahora voy a poner el premarket que cae un 20 y con intel si quieres empezamos por intel compradas a 28 70 es verdad que vale en un momento determinado habíamos dicho que nos salíamos por esa trampa que ayer explicábamos en negocios y que os va a comentar ahora alberto pero ahora tiene timing sí 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 fijaos esto y lo siento porque es un fastidio pero nos pasa nos va a pasar a vosotros a miguel y a mí toda la vida es inevitable tú tienes una operación y en un momento determinado colocas un esto esta zona de esto que os habíamos comentado que aguantó en dos ocasiones después de fijarla era bueno y de hecho fijaos fijaos es una zona de esto mirad cómo lo rompe con hueco y yo a una persona que me está siguiendo no le puedo decir que cuando rompe esa zona de esto esté sigue alegremente en inter pero qué es lo que ha pasado después lo que ha pasado después es que el precio nos ha quitado la razón nos ha dicho habéis aplicado el stop donde todo el mundo lo ha hecho vale esa zona de soporte la tenía todo el mundo como esto y qué es lo que he hecho yo romper la lavaja en falso para luego recuperarla y subir que probablemente era lo que él quería hacer realmente intel bueno yo en estos casos hay dos posibilidades si tú sigues muy de cerca intel o estás ya adentro yo creo que hay que estar es decir si sigues de cerca intel y no estás no es mala opción comprar si no la sigues muy de cerca y no es imprescindible en tu vida yo no entraría porque te está dando la pauta de que este cuidador es súper tramposo es un valor muy difícil de manejar pero lo más normal como análisis puro y duro es que intel después de esa trampa continúe subiendo más porque pues porque ya ha sacado a todo el mundo han comprado todos los títulos ahora están ya diciendo si te he visto no me acuerdo y es el si te he visto no me acuerdo es al alfa por la trampa que había en general de manera que ahí es cada cual pero lo lógico es que intel tenga en el tiempo una subidita precisamente por esa trampa a mí me gusta lo que está haciendo ahora en el corto ya sabemos que el cuidador es tramposo porque lo comentaba ahora alberto y tiene toda la razón porque fijaos aquí lo que hacen triángulo simétrico que rompe por abajo pullback correcto y pierdo esta zona de referencia soporte y profundizo y desde aquí en tres días me meto en 32 desde los 26 o sea trampa 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 pero trampa que nos han engañado como a chinos perdón lo de chinos es un decir no sea que si no seas políticamente correcto no seas políticamente correcto como a chinos bueno tampoco les engañan no sé no sé quién engañan es un dicho pero no tiene nada que ver son muy listas perdón objetivo 36 posible estamos en 31 sería básica la superación de este nivel de los 34 esta zona que tenéis aquí lo va a hacer mi sensación es que sí y ese segundo módulo que es esta parte del rectángulo y del rango lateral la puede extender camino abierto para las subidas ayer subió casi un 5% mejor que el resto de los semiconductores c3 bueno simplemente voy a dejar de compartir a ver cómo puedo compartir compartir esta pestaña mira el premarquet alberto 18 con 12 a la baja tras sus resultados que no han gustado por lo tanto jo sentimos la verdad que lo que sentimos es no haber respondido antes de resultados pero bueno está gente este exceso de inteligencia artificial también se puede corregir y hoy probablemente extienda la caída y se vaya aquí a cubrir este gap hasta niveles de 33 o pierda los 30 o sea esto se va a volver a poner como estaba en marzo aproximadamente valor muy volátil yo sinceramente aunque creéis mucho en inteligencia artificial igual que funcionó el coche eléctrico en el 20 y 21 pero luego pinchó y esto es otra moda que será pasajera se ha podido ganar dinero sí pero para mí este tipo de valores yo sinceramente no lo tendría en la cartera es que tiene hay algo muy importante en lo que está haciendo c3 y tiene que ver con lo que hemos comentado estos días con un hiper recordad que cuando hablábamos de un hiper Miguel si no se si me puedes compartir ay gracias cuando hablábamos de un hiper os explicábamos bueno no es un chicharro no es un chicharro claro que ha caído como un chicharro precisamente por circunstancias sobrevenidas y recuerdo que alguien nos replicaba que no que lo está nacionalizando eso tiene que ir a cero y os explicábamos no fijaos este valor lo que había subido desde el año 2016 hasta el 2022 la entrada de Putin en Ucrania con que nobleza no realiza trampas de mercado apenas es decir una maravilla de valor una maravilla y de repente se encuentra con el papelón de la entrada de Putin en Ucrania y que hacemos nos desplomamos pero eso no cambia la filosofía del valor cambia las circunstancias sobrevenidas eso implica que en cuanto el valor tenga la oportunidad volverá a funcionar bien por esa razón en un hiper os planteábamos la estrategia en su momento estás poniendo un hiper y el valor era C3A no, 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 no sé lo que estoy haciendo es decir por eso en su momento os planteábamos un hiper porque su filosofía es honrada solamente que tiene un problema sobrevenido ahora vamos a la antítesis de un hiper que es C3.ai fijaos C3.ai sale a cotizar en el año 2021 finales de 2020 primeros de 2021 en 100 dólares está un tiempo por encima de 100 dólares y finalmente rompe la zona 100 dólares a la baja y desde entonces solo está penando solo está penando en un momento en el que la inteligencia artificial está más de moda que nunca ¿por qué C3.ai no ha vuelto a máximos? porque es un valor trampa ¿por qué es muy importante siempre considerar las circunstancias especiales de cada valor de cómo se está comportando con respecto al resto del mercado con respecto al momento de la propaganda de su sector en el mercado y con respecto a valores que también han sabido tener caídas pero que han funcionado con nobleza en el pasado? porque los valores amigos nunca cambian de actitud nunca un valor trampa siempre va a ser un valor trampa y C3.ai cae cae desde el 2021 cae a marcar mínimos justo en enero de 2023 y ahora se está beneficiando con más trampas que otra cosa del calor en el mercado del sector de la inteligencia artificial con lo cual tened muchísimo cuidado mirad el histórico qué ha hecho en el pasado qué sentido tiene que tengáis a empresas tecnológicas como NVIDIA sector de semiconductores marcando máximos mientras esto que también está en boga dentro de la tecnología no sé mis propiamente dichos pero sí inteligente artificial es decir el futuro muy alejado incluso de su punto de salida a bolsa en 100 dólares es decir tiene un descuento ahora mismo puro y duro de 40 dólares perdón de 60 dólares que es una caída del 60% así es que amigos no concretamente no del a ver si lo cuantifico correctamente os lo voy a fijar sí 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 exactamente pues del 60% es decir que ya el valor en sí ya nos da la pauta de que es un valor muy tramposo no debe estar en nuestra cartera tener mucho cuidado con él diferencia de un hiper que podía ser peligroso porque nos aburría pero nosotros os explicábamos bueno sí os aburrirá pero llegará un día en el que esto pega un petardazo del 15 y aunque os aburra no os va a robar mucho dinero os va a tener ahí muertos un poquito del asco hasta que le dé por rebotar ya lo habéis visto este es muy peligroso c3.ai no es un hiper este punto c3.ai que ha sabido hacer mil trampas en el pasado y ser super bajista en el pasado no como un hiper perdona Miguel eso es lo que quería decir vale vamos vamos con la siguiente Miguel Ángel González nos pregunta por Costco nos dice parece que ha roto la parte superior proyecta subida bueno yo la tengo aquí evidentemente a mí es una compañía que me encanta uno los fundamentales me gustan dos ha tenido un año complicado sí triángulo simétrico en formación pero que ha hecho en el pasado estructura técnica alcista el Boar sabe crear valor y sabe hacer las cosas por lo tanto este nivel hay que aprovecharlo para tomar posiciones en mi opinión porque continuará con su senda alcista que están haciendo en el corto rompiendo el triángulo simétrico por la parte de arriba que nivel es importante donde está ahora es importante que rompa 510 pero el siguiente nivel de confirmación son 527 y ya por encima 540 ¿me gusta el valor ahora? la verdad que sí porque me gusta la compañía y me gustan sus fundamentales y su modelo de negocio por lo tanto te voy a decir sí a Costco Full Sale sí a una entrada y sí a tenerla en cartera muy claro por la parte de abajo vigila la zona de 475 470 Alberto nada que añadir vamos con el siguiente valor bueno esto es una crítica que nos hace J. Álvarez que no nos coinciden los niveles de stops en las plataformas a veces que te lo comenté en su día que no lo había comentado sí y es una crítica muy bien hecha ¿quién la ha hecho Miguel? ¿te acuerdas? J. Álvarez J. Álvarez tienes toda la razón llevo ya meses intentando entender si es la plataforma de Miguel la que tiene igual los errores o es Visual Chart porque es un error formidable a corto plazo no cuando estás buscando niveles mirando soportes que se han tocado hace poco tiempo no porque la diferencia por dividir no suele ser mínima sin embargo en el largo plazo sí lo es es muy importante lo que tú nos estás marcando y que sepas que estoy como un perro de presa intentando entender dónde está el fallo si en Miguel si en la plataforma que utiliza él o la que estoy utilizando yo tiene razón las dos plataformas realmente a mí me gustan porque yo en el pasado sé Visual Chart a mí me gusta TradingView sabéis que he utilizado antes Investing me he cambiado a TradingView estoy encantado tengo la versión de pago una de los perfiles y estoy súper contento la verdad no puedo decir otra cosa pero bueno lo miraremos y tienes toda la razón J. Álvarez bueno vamos con la siguiente Sergio Torres nos pregunta a través de Superthanks por Unicredit Alberto ay esta te la cojo yo pues mira lo mismo que hemos comentado estas semanas ya veis que Unicredit sigue con ese movimiento lateral prácticamente universal en todos los bancos sobre todo también los españoles no hay mucho más lo bueno que tiene Unicredit es que ni siquiera en un movimiento bajista que hemos visto estos días prácticamente en toda la banca ni siquiera se ha acercado a los mínimos que marcaba hace cosa de un mes esta primera flecha del gráfico la segunda es la que ha marcado estos días con lo cual sigue tan normal puedes si quieres colocarte un stop en los 17,60 que es esta zona esta línea horizontal sigue bien a mí me sigue usando yo las tengo además de las Santandés y las Telefónicas y las Ferroviales y las Inditex que cada vez no sé si me dedico al das o a qué me dedico y está muy bien así es que yo sigo dentro muy bien solo un apunte Alberto tened paciencia porque está en 18,40 aquí lo veis y es que tiene todas las posibilidades de hacer este hombro cabeza hombro invertido que tiene un gran parecido con Broadcom aunque la serie evidentemente es un banco y no es una tecnológica pero paciencia y tranquilidad que con la corrección de Europa sigue manteniéndose ahí en los 18,40 o sea que a mí me da la sensación que va a acabar haciendo un 20,21 pero bueno sin más esa es mi opinión Alberto seguimos a ver vamos con Belén Belén que nos pregunta a ver un segundín que esto lo voy a poner por aquí abajo Belén que nos pregunta por tres valores nos dice que bueno que le ha salido bien Nike y nos pregunta por Deckers Taiwan Semiconductor y ASML Holdings tres valores me parece personalmente muy buenos son más son más de tu cuerda vete dándole caña y a ver cómo las vas viendo bueno vamos con el primero vamos con Deckers que lo tengo aquí os comentábamos que aquí me sigue gustando la figura hombro cabeza hombro invertida directriz es claro de entrada mejor performance dentro del sector retail deportivo que otras series hablo de hablo de Lulu hablo de Dick Sporting Good hablo de Nike lo está haciendo bien porque se ha vuelto a encumbrar en los 4.75 y tiene el camino abierto a superar esos 504 la proyección del hombro cabeza hombro son 6.50 intentaría aprovechar este recorte para entrar sí creo que se va a producir el movimiento sí por lo tanto yo continuaría en Deckers incluso no la descartaría para una entrada aunque esté en estos niveles me sigue gustando Alberto no sé si quieres apuntar algo o paso a la siguiente nada que apuntar totalmente de acuerdo vale pasamos a la siguiente Taiwan semiconductor bueno ya te crees como hemos comentado los semiconductores ayer perdieron un poco de fuelle hoy probablemente mejoren el hombro cabeza hombro invertido da 130 de proyección el siguiente nivel que casi toca ayer son 109 ahora está haciendo hizo la salida está haciendo el pullback va más retrasado que Nvidia AMD y compañía puede hacer el pullback y volver a subir sí aquí tengo un poco más de dudas en el corte porque he visto que se han calentado demasiado y no es lo que mejor performance tiene si me gusta esta salida el pullback no es nada negativo porque luego puede volver a tirar yo también dependiendo de donde lo tengas quizá aguantaría no sé Alberto como ves tú a Taiwan sí la veo igual que tú está esa ruptura que ha realizado durante estos días está fenomenal así es que nada que añadir fenomenal no lo tengo yo en pantalla estaba analizando tu gráfico vale perdona que te he pinchado pensaba que lo tenías vale seguimos y luego nos preguntabas también por ASML Holdings bueno en ASML Holdings voy a ser súper claro es un valorazo y creo que va a ir a buscar máximo histórico comprar 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 y comprar es mi idea yo compraría yo compraría y yo compraría o sea lo tengo clarísimo tiene muy buena tiene muy buena pinta perdonad que os he sacado el Nasdaq un segundín vamos a responderla bien porque tengo analizada la de Amsterdam y no sé por qué al buscarla lo tenéis aquí o sea ha roto todo está rompiendo todo ha roto el objetivo posible que teníamos en 6.75 lo ha roto estamos ahí justo ahí pero lo ha superado en determinados niveles no descartaría un 7.60 o sea creo que hay que seguir estando en la serie bueno pasamos a la siguiente Alberto muy bien Antonio Moreno Unicredit que ya le damos por respondida Arcaiz nos pregunta nuestro amigo Arcaiz por Beirsdorf y dice entrar ya Alberto o esperar por debajo de 119 esta va para ti vamos a ver cómo va estoy enamorada estoy enamorada mi enamorada que últimamente es que es terrible porque no nos hemos llamado en una semana o dos cuando una relación ya entra en esa sí voy a primero abrir el gráfico y te la comparto ahora mismo BI a ver aquí está un segundito enseguida te doy gráfico presentar compartir y aquí tenéis Beirsdorf vale ¿qué es lo que ha hecho Beirsdorf? durante estos días ha realizado un recorte prácticamente como todo el mercado lo ha realizado mira a este le gusta a Miguel lo ha hecho prácticamente tres movimientos dos movimientos fijaos sería este sería el primero aquí tenéis uno dos y tres vale probablemente esté cerca de terminar de caer con lo cual bueno pues Arkajs si te planteas una entrada el problema que tienes es dónde colocar el stop yo sigo pensando que es muy alcista y que esto va a seguir funcionando muy bien ahora se va a tomar una parada el stop es 115 con lo cual yo creo que es buena idea sigo creyendo que Beirsdorf va a funcionar muy bien vamos a hacer aquí una proyección del movimiento lateral que ha realizado durante el último año a ver hasta dónde podría llevarle pues sí el objetivo alcista estaría rondando niveles de 135 euros así es que Arkajs está muy bien el stop 115 muy importante también vigilarlo fenomenal vale Alberto siguiente David Acero nos dice que si podemos hacer un día un especial en el que tú expliques tu teoría él llama contrarian o teoría de la opinión contraria y cómo hacer la operativa yo creo que hoy no es el día de explicar todo si quieres dar unos retazos pero sí que sería bueno que preparásemos este especial vale quien introdujo la primera persona que yo le escuché hablar de esa teoría fue a nuestro amigo José Luis Cava puñetero fenómeno si algún día queréis vivir la bolsa con pasión Cava también tiene un canal fantástico seguro que le conocéis ya pero si no hay que conocerle él fue el que en los años finales de los años 90 primero del 2000 lo comentaba en todas sus intervenciones a partir de ahí yo lo que he hecho ha sido para acertar con el movimiento de las precios desarrollarlo bastante a lo bestia a lo largo de los años y ya mi forma de ver la teoría de opinión contraria tiene muy poco que ver probablemente con lo que se planteaba a finales de los 90 José Luis con su experiencia de los últimos 23 años desde entonces también habrá desarrollado esa idea bajo su punto de experiencia el mío es muy distinto a lo que yo veo en general entonces un día en esos especiales que Miguel me propone vamos a dedicarle un ratito a explicarlo pero vas a tener que utilizar de verdad tu propio sentido común o sea la interpretación de la opinión general para tú sacar la opinión contraria ya lo verás yo intentaré dar ejemplos de hecho los intento dar en todos mis análisis es de sentido común por ejemplo Celnex cuando te sale un OK diario o quien sea dándote la primicia de que va a haber una OPA y ves que el valor no termina de subir dices pues seguramente lo quieran recortar o frenar la subida ¿por qué? porque no hay una OPA ¿cómo sacas como una noticia lo que es un rumor? luego cuidadito con Celnex pero hace unos días en el mismo valor sale su CEO y dice que ni se plantean una OPA porque están protegidos contra OPA entonces van a subirlo y precisamente para que no te incorpores te dicen eso se pilla es decir tienes que poner mucho de tu arte de tu astucia para interpretarlo pero bueno aquí estamos todos los días interpretándolo un día no obstante le dedicaremos un poquito más de tiempo pero bueno Alberto pues luego tenemos aquí que nos preguntan por Zim nos pregunta Héctor Andrade dice que compró Zim una gran parte de su capital y está cayendo ¿vender o mantener? no sé si la tienes por ahí en pantalla no no es un valor que yo siga mucho es un poquito voy a mirar Zim yo me lo voy a sacar también porque a ver Zim Integrated de mercado americano correcto que es transporte marítimo y cómo que vender o mantener quién tiene esto y por qué tiene esto eeeh pinchame en pantalla Miguel por favor esta compañía hemos hablado de ella aquí en el canal tuvo un momento en el que compió los dientes puñetero horror de compañía pinchame si puedes por favor creo que es esto Zim Integrated está en 2022 marca máximos creo que es acuérdate acuérdate que tuvo una salida al alza niveles de 20 por el abaratamiento del coste marítimo publicó resultados hace hará dos semanas por ahí no gustaron los resultados a ver y la están penalizando vamos a ver quién es quién es nuestro amigo el que pregunta por 100 Héctor Andrade Héctor vamos a ver Héctor esto que estás viendo aquí es una ruptura de soporte demoledora fíjate qué soporte esto no esto lo puede estar en tu cartera esto lo puede estar en tu cartera mira mira esto rompe el soporte y sigue la baja marcando mínimos qué es lo único que le va a salvar quizás ahora el valor que ha llegado a su punto de entrada en el mercado desde máximos ha caído un 86% ya de entrada un valor súper bajista está llegando a un punto en el que salió en el mercado allá por el año 2021 en enero y eso puede servir de soporte a ver si esto no tiene que estar en una cartera no no esto no tiene que estar en la cartera no se envió el cómodo de esto pero no sí es un valor muy especulativo niveles de 20 parecía que incluso llegó a tocar 25 ahora lo más probable jo me duele decírtelo la atracción del redondo es que no no descartaría que se fuera 10 me duele porque sé que estás dentro pero pero que puede tener una lógica en el momento en el que tú has descrito antes ya el error no está en entrar el error está sino en no salir claro mucho capital sino en no salir y no salir y probablemente si no has salido es porque has metido mucho capital no 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 estas cosas no tenéis que hacer más cosas vamos con ya nos queda muy poquito nos quedan tres valores vamos con Juan Carlos Esteller que nos pregunta por ST Microelectronics dice que se puede poner guapa y nos pregunta un nivel stop y objetivo a corto o a medio plazo a ver que mercado Miguel porque me sale en Londres me sale todos en Francia son semiconductores vale vale no me sale en Francia de puñete de madre 06 no lo tengo aquí yo aquí está ya está ya está ya está bueno Miguel coméntala tú porque este es tu es tu campo más más trabajado esta semana vamos con ello a ver está haciendo el movimiento sí a mí me gusta y tiene razón en que puede dar alegría sí le habían pegado mucho con los resultados en exceso sí el valor tiene una estructura técnica alcista a largo plazo sí va respetando perfectamente con estos mínimos ascendentes sí cuál es el siguiente la siguiente resistencia el siguiente nivel a batir 42 con 20 se podría estar creo que sí la zona de control son 37 y medio si puedes ajustar un volumen que te permita este 10% es top fantástico si no otro nivel de stop serían los 38 80 ese debería ser el nivel este de aquí en el que debería respetarte el movimiento pero creo que puede ir a buscar niveles de 42 incluso la resistencia 43 70 es probable si no incluso fíjate con un hundimiento de ayer de los semiconductores digo hundimiento una caída fuerte porque a md cayó un 5 hoy es tan positivo eso es bueno ha aguantado bien el movimiento de los semiconductores americanos así que te diría que que yo creo que se puede estar en el corto yo ya un poco más que nos preguntas a medio largo plazo pues no sé lo que va a pasar pero en el corto sí stop 38 50 si puedes permitirte un poco más en niveles de 36 y medio fenomenal objetivos en 44 alberto gaby liberman mndi monday.com m y o y latina y mndi y vale monday vamos a ver que pasa el monday hostia monday esta churidad esta bonita gaby 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 te tienes que fijar en estas cosas sí señor gaby porque esta bonita mirad sale a cotizar en junio de 2021 en niveles de 172 ha hecho algo muy malo muy malo en el pasado que es caer por debajo de esa zona pero esa misma zona ha servido temporalmente también como resistencia y esa resistencia se está superando 180 con 2 con lo cual el movimiento lateral lo más probable es que se duplique eso implicaría que monday podría ir llegando durante las próximas semanas hasta niveles de 228 con lo cual un valor que a mí me gusta técnicamente y al que yo le colocaría un stop ahora mismo mientras sigue al alfa en niveles de 160 por ahora está muy bien monday.com nivel no sé como lo de esto sí nada 30 segundos me encanta la salida que está haciendo es decir lo tenéis aquí fijaros la salida que está haciendo la resistencia 170 que es lo que os comentaba Alberto siguiente nivel técnicamente no es descartable en 240 fíjate que el gran soporte yo creo que está en 126 pero ahora si quieres un soporte adicional 152 sería el nivel que no debería de perder la vela de ayer es maravillosa con un 8% de salida es computación en la nube está relacionado también un poco con todo el tema de inteligencia artificial pero el aspecto es bueno y está rebotando desde el mínimo la figura me invita al optimismo manténla y ajuste yo lo que haría sería ir ajustando un poco niveles de stock novo nordics nvo es la penúltima Alberto ya acabamos hombre esta es tu esta es tu amante no es tu novia como mi bias dog pero es tu amante ¿no? a ver sí sí está muy bien a ver si aparece por aquí novo nordics novo nordics no esta no es nvo novo nvo espero un poquito que me aparezca con el mercado 12 que es lo bueno bien no me extraña miguel que te guste novo nordics que bonita está bueno ahora sí que es importante si la llevas y especulas en el muy corto plazo que le stop en 1100 ¿vale? esa atracción de números redondos que tanto nos comenta miguel en 1100 podría tener cierta importancia en el sentido de que no se rompa ese nivel de baja y tenga un recorte temporal de fondo la serie sigue super alcista está fenomenal miguel esta la manejas tú más dale tu caña bueno recortes aprovechados para tomar posiciones alcistas sin más me gusta debe estar en las carteras y cualquier recorte yo lo aprovecharía para entrar sin más y luego tenemos el último mago ya terminamos esto es una pregunta para ti Alberto que me la voy a sacar porque se llama Francisco Fernández nos hace una consulta sobre eléctricas y nos dice lo siguiente vamos a ver si encuentro el mensaje gracias por todo una pregunta para Alberto si la banca y eléctricas después de que este gobierno le pusiera más impuestos no interesaría más hacer subir el IBEX después de las elecciones si ganaran otros es que no entiendo tampoco a tope la pregunta yo sí lo entiendo no y os explico por qué los impuestos a las eléctricas y a la banca son una mentira son más falsos que Farmamar una empresa Farmamar al que le van a cambiar el nombre le van a empezar a llamar Farsamar pues ese impuesto es falso por qué porque lo que no te cuentan es que luego las eléctricas te lo están a ti repercutiendo de una manera y las bancos te lo están repercutiendo de otra manera y por qué porque al final los políticos cuando se retiran de su vida política encuentran sitio en esas entidades por no hacer nada un sueldo fijo y como agradecimiento a los servicios prestados cuando era político sin embargo propagandísticamente les interesa decir que han puesto un impuesto terrible a la banca y que eso es terrible y que tal y igual y a las compañías eléctricas les interesa que vosotros penséis que el impuesto que les ha puesto los políticos les está perjudicando en sus resultados ¿no habéis visto en Expansión estos meses cuando Iberdrola publicaba resultados récord y Endesa también que decían ¡uy! resultados récord a pesar del impuestazo porque nos han dado duro ¿eh? pero estamos muy bien porque a pesar del impuesto hemos ganado mucho dinero eso es la mentira habrán conseguido repercutirte aquí el impuesto han ganado lo que iban a ganar y te hacen creer dos cosas primero que están de maravilla pese al impuesto y segundo que el impuesto hombre les ha afectado mucho pero ellos están muy bien para que tú creas que el impuesto lo están pagando ellos no lo estás pagando tú no te engañes esos impuestazos a la banca y a las eléctricas los pagas tú porque los políticos que les ponen los impuestos luego necesitarán alguien que les pague por no hacer nada y lo harán vía puerta giratoria las eléctricas y los bancos así que quitar de la ecuación en las elecciones esas dos variables bancos y eléctricas bueno Alberto pues hasta aquí nos hemos extendido más por el tema Superthanks pero aquí tenéis el vídeo muchísimas gracias por el seguimiento ya sabéis los que andéis nuevos no dudéis en suscribir el canal suscribíos por favor y los que ya estéis comentarios que nos encanta leeros los likes las donaciones y pasarlo bien con los mercados a ver cómo va Wall Street hoy y todos los resultados Alberto me lo he pasado fenomenal yo también fuerte abrazo amigos es el switch que no te vayas Superlight tío estamos un saludo yo quiero yo quiero